¡Aquí está el límite de guerra, señoras y señores! ¡Miricora! ¡Aquí está el límite de guerra, señoras y señores! ¡Aquí está el límite de guerra! ¡Vaya, señoras y señores! ¡La locura de Vico Rivera! ¡Los destructores! ¡Es la gran despedida! ¡Mirá jamás! ¡Sigue! ¡Sigue! ¡Sigue la batalla! ¡Aquí está el límite de guerra! ¡Y el límite de guerra! ¡Es la gran despedida! ¡Mirá jamás! ¡Los destructores! ¡Mirá jamás! ¡Los destructores! ¡Los destructores! ¡Ay, mamita querida! ¡Los destructores! ¡Y el dólar de las partidas! ¡Se va a bajar de pie! ¡Se va a bajar de pie! ¡Y se bajó, se bajó! ¡Vaya, vaya, vaya! ¡Vaya, vaya! ¡Vaya, vaya! ¡Vaya, vaya! El don a sus hijos en la posicleta, Gansito va a batido, Gansito, Gansito es la verdadera. Alguien derahid o a su hija. Hacia la caja metálica de los destructores, parece que ahora si se van a dar Gansito que tiene respeto. Guérita, Agarra ese Lanzo. Vive la mamá, son pequeñas compagos. En el silpulo no se larga. Agarra ese Lanzo, ahí está señor y su señor. Vamos a ver qué es lo que va a pasar en un bracito, en un bracito que tiene la pierna pesada, el poderoso bracito que nos da bien el amigo de más arriba, el poderoso que intenta la derrota, no está dicho todo, sigue, sigue el amigo de más arriba. ¡Aquí viene el segundo enero! ¡Señoras y señores! ¡Liario Pura y Vigo de Rivera! ¡Cuidado el brazo! ¡Vaya, vaya, vaya, vaya! ¡Apaguen las luces y lómonos todos a casa! ¡Apaguen las luces y caras con el cabello cometido! ¡Y aquí viene el caso de mi Dios! ¡Apaguen las luces y hoy le viene la metralla! ¡Varqueando hacia un lado a otro! ¡Apaguen ese pico que apenas es el segundo principio! ¡Apaguen las luces y hoy le viene la metralla! ¡Otra vez el lómonito! ¡Saskas! ¡Saskas! ¡Ay, no, vinda! ¡Me lo dijeron Reyes Chávez! ¡Hugo de regalo para que la raza se vaya bien contenta! ¡Aquí viene el juez de Cantito del chichicabezas! ¡Apaguen las luces y hoy le viene la metralla! ¡Apaguen las luces y hoy le viene la metralla! ¡Es un toro chiquitito! ¡Miren lo más! ¡Qué bonito se te quedó! ¡Ay, mamita querida! ¡Ahí está, señoras y señores! ¡Se está dando con todo! ¡Dígase! ¡Ahí está, señoras y señores! ¡Vaya, vaya, vaya! ¡Se me está llevando el pecatito! ¡Salte, compadre! ¡Sáqueme a ese compadre! ¡Ya lo tengo! ¡Ahí está, señoras y señores! ¡Ay, Diosito! ¡Suscríbete al corso mi vida! ¡Porque se llama Conér Mexicano! ¡Y aquí sigue! ¡No esta perdida la gantalla! ¡Ven a más, señoras y señores! ¡Resual, remual! ¡Sorteando! ¡Es la hija de Peretano! ¡Y este compadre! ¡De carne Montero! Ahora sí van a caer los comisantes de estos autores, ahí cayó uno, ahí cayó uno, sí señor. Ahí cayó uno, señoras y señores, se va a matar el pitón de Jerez Campo, se va a matar el muchacho, el partido de Jerez Campo, cuidado. Viene el sol, decreases, decreases, se va a matar elato, el partido de Jerez Campo, el partido de Jerez Campo, ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!